Hola, buenos días. Soy Angie Hernández. Llamo porque la verdad que esto para mí es bien doloroso, que están transversando información. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Nosotros estamos exigiendo la autopsia. No vamos a retirar el cuerpo si no le hacen autopsia. Ayer anduvimos con el notario para que eso quede de forma legal por escrito de que no le hacen autopsia al cuerpo de mi hermana porque ellos están en huelga. Pedimos ayuda porque nosotros hemos entendido que la autopsia se puede hacer ya sea en el hospital de escuela o en el hospital María. Ya que ellos siguen pues en huelga. Nosotros con la doctora, abogado Maldonado, nosotros no tenemos contacto directo. Nosotros no hablamos con ella a las 11 de la noche. Y me molesta realmente que estén jugando con el dolor de uno. El conflicto entre ellos. Nos están metiendo a nosotros con él. Angie. Dígame. Entonces ustedes es lo que quieren para que quede claro porque la doctora Molina dice que es el de tergiversa a ella. Que ustedes deben entender que el cuerpo de su hermana está ahí en la morgue porque ustedes quieren que ahí esté. No, mire, a nosotros nos llamaron de que no iban a hacer la autopsia mañana en la noche en el hospital escuela, en la morgue del hospital escuela. Pero en el transcurso de la noche nos llaman de que no se le puede hacer porque el levantamiento del cuerpo de mi hermana fue por medio de una fiscal. Y que el procedimiento no se había hecho debido a lo legal. Sí, fíjese que... En el transcurso de la mañana. Ayer me habló alguien de medicina forense a mí. Ajá. Para pedirme un consejo. Ajá. Y me preguntó cómo se miraría, señor Maldonado, que yo como médico forense fuera a hacerle la autopsia a esa persona. Una empleada de ahí. Ajá. Me preguntó por qué esto causa sentimientos. Causa sentimientos, es el dolor de ustedes. Sí. Y yo le dije, mire, yo le diría que le hiciera. Ajá. Pero usted debe de saber las consecuencias que va a tener en su grupo. Porque hay gente... Dentro de mi medicina forense ya hay gente consciente de que es necesario hacer las autopsias en casos donde hay violencia. Sí, sí. Porque entonces se está haciendo partícipe de que... Bueno, aunque en Honduras no se investiga nada, ¿verdad? Aquí matan gente y no se investiga después a los responsables. Pero... Pero... Ustedes le han puesto interés en salir de la duda. Sí. Si fue que su hermana se suicidó o fue que la mataron. Esa es la historia de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros queremos esclarecer... ¿Cuántos disparos? No tienen, ¿no, verdad? Y en realidad no. Es un informe especial. Bueno. Entonces ustedes sí quieren... Sí quieren... Sí quieren... Que le hagan la autopsia, no importa dónde, si es en el hospital, la escuela o en la morgue a su hermana. Siempre sea dentro del marco de lo legal. Sí. Porque ya una vez nosotros en la corte y todo, no queremos que nos vayan a rechazar o cualquier cosa. Bueno, usted está muy claro el planteamiento de ella. Está muy claro el planteamiento de ella. Tienen razón. Yo le digo, la verdad es que me molesta que estén jugando con el dolor de nosotros, la huelga que ellos tienen con el conflicto político. Este es un informe especial. Bueno. Porque eso es lo que sentimos, que están jugando con nosotros. Y se están agarrando, pues, del gato para meter presión. ¿Usted vive en Zambrano? No, no. Yo vivo acá en Teucepa. ¿Su papá y su mamá viven en Zambrano? Sí. ¿Se había dicho que hoy a las 8 iban a hacer una protesta ya para exigir que autopsien el cuerpo de su hermana? Sí, nosotros íbamos a hacer una protesta, pero como en eso nos dijeron que en realidad sí le iban a hacer la autopsia en el transcurso de la noche, pues entonces... ¿Y no se le hicieron? No. Este es un informe especial. Bueno, qué pena. Sentimos mucho y a veces uno se queda sin... ¿Cómo se llama? Sin palabras porque entiende a las personas. Y el dolor de la familia, sobre todo. El dolor de la familia. Y ellos han dicho que ellos están ahí en medio de esta guerra que no tiene respuesta entre el Ministerio Público, entre las autoridades del gobierno que no dan una respuesta tampoco. Y que nosotros lo hemos manifestado también, porque el Ministerio Público emitió un comunicado. Donde decía que desde septiembre del 2022 se pidió el presupuesto para este aumento. Y yo siempre he dicho, ¿por qué tanta parsimonia? ¿Por qué no actúan y no han convocado una sesión? Incluso ya han legislado en esta semana y no han abordado el tema. ¿Por qué no lo tratan? Pero ya depende del Poder Ejecutivo, porque... Sí, se pidió el aumento en el presupuesto. Eso es el comunicado. Ajá. Y el Congreso no lo dio. Y eso lo dio. No, no dio. Solo dio 0.3%. 3% me parece. Bueno, no lo dio. Sí, no dio aumento. Entonces ahora... Le toca, obviamente, al Congreso y al Poder Ejecutivo aprobarlo. Yo digo que también que todos los empleados del Ministerio Público deberían de levantarse, porque también dicen que... Han dicho que son como 4.000 empleados a nivel nacional. Y hay poquitos en la lucha. Y usted observa siempre que en la cobertura que se hace, el grupo es pequeño.